Gracias por la parte que me toca, pero bueno, una desgracia porque yo creo que los hemos hecho todo para ganar, o mínimo el empate, porque bueno, ellos la verdad que los primeros 15 o 20 minutos han estado bastante bien y tuvieron las dos ocasiones de gol que nada más llegar marcaron, pero yo creo que hemos estado totalmente asentados en el partido y en la segunda parte le hemos dado un baño, así de claro. Pues la verdad que es una situación distinta, pero bonita, porque la afición me ha recibido bastante bien y bueno, pues contento por eso y volver a jugar y trincha por el resultado, porque creo que hemos sido merecedores de la victoria, pero bueno, a seguir trabajando y he pensado ya en las de ciro. ¿Cómo has visto el primer equipo, Adri? Pues bueno, lo veo como viene echando toda la temporada, tiene mucha pegada arriba, con dos veces que ha llegado ha metido dos goles, pero bueno, yo creo que atrás sí que está teniendo un poquillo de problemas, pero bueno, es un bastante equipo, uno de los mejores, un equipo de la categoría y creo que va a estar ahí arriba.